Música 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 Tienes en los ojos, nena, es que vas a llorar Yo sé que alguien perdió tu orgullo en una sola pauta Tú me intentas atraparme, pero te pido a volar Yo sé que alguien perdió tu orgullo en una sola pauta Yo sé que alguien perdió tu orgullo en una sola pauta Yo sé que alguien perdió tu orgullo en una sola pauta Yo sé que alguien perdió tu orgullo en una sola pauta Yo sé que alguien perdió tu orgullo en una sola pauta Yo sé que alguien perdió tu orgullo en una sola pauta